El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y NAY ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dar a conocer la ubicación del proyecto de cable submarino en el Mar de Cortés, que desarrolla teléfonos de México, el MEX. El comisionado presidente, Francisco Javier Acuña Llamas, explicó que en su respuesta original, la Semarnat declaró inexistente la información debido a que el proyecto es de 1998, sin embargo, esto no fue un argumento válido para negarla ya que la dependencia tiene la obligación de mantener un registro de todos sus documentos. Reconoce INAI, trabajo del Sol de México por vídeos de Colosio, Si hubo una actividad permitida a teléfonos de México en esa zona, por supuesto que tiene que haber un registro de cualquier permiso al respecto, ningún permiso, autorización, concesión se puede emitir por parte del Estado y sus agentes sin que medie una resolución que funde y motiva, porque se dan permisos o autorizaciones de cualquier naturaleza, dijo el comisionado presidente. Esta resolución del INAI viene de la solicitud de un particular para conocer los planos de ubicación del proyecto de cable submarino en el mar de Cortés, en la ruta Guaima-Santa Rosalía, que pasa por los estados de Sonora y Baja California. En principio, la Secretaría respondió que carecía de la información debido a que no tenía el registro de este, el particular se inconformó y el INAI le dio la razón al determinar que una de las responsabilidades por parte de la Secretaría es tener en orden la documentación de los proyectos autorizados por ella, sin importar el tiempo de antigüedad. Se le instruye a Semarnat hacer una búsqueda en todas sus unidades administrativas competentes, sin omitir a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, a fin de dar a conocer los planos de ubicación de la obra, anexos al proyecto de cable submarino en el mar de Cortés de la Ruta Guaima-Santa Rosalía. Asimismo, deberá notificar la disponibilidad de la información localizada en alegatos, en la modalidad de copia certificada, informa la determinación del Instituto Nacional de Transparencia. ¡Suscríbete al canal!